hola qué tal cómo estáis soy más joven bienvenidos al canal hoy es miércoles y como todos los miércoles en nuestra galería de puntos te enseño a hacer este cuadro que te puede servir para una colcha para una manta para una cobija para un almohadón que tenía mi madre me ha guardado yo hechos estos almohadones tan bonitos con el ribet en negro los tenían ya que es muy fácil de hacer muy facilito parece otra cosa pero es muy fácil de hacer y que ahora se vuelven a llevar muchísimo estos estos cuadros pues nada espero que os guste muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y aunque os espero el domingo con otro tutorial nos lo perdáis vale os mando un beso y un abrazo para hacer estos cuadros necesitarás yo he trabajado con un algodón un hilo de algodón y un ganchillo del número 2 que son sobrantes de algodón que tenía y que es muy finito para trabajar con un ganchillo del número 2 en las tijeras también para cortar los hilos vamos a empezar haciendo un anillo mágico el anillo se hace mirar pasando así entre los dedos y sacaremos tenemos el ganchillo y sacamos la hebra también lo podemos hacer doble pasando una vez y pasando dos y luego pasaremos la hebra por aquí vale pero yo en mi que en este caso lo voy a hacer lo voy a hacer sencillo pasó el libro entre los dedos meto el ganchillo veis y sacó hebra una vez hemos hecho esto haremos tres puntos de cadena y dentro de este anillo lo veis vamos a hacer 15 barretas 1 2 3 4 5 así hasta 15 una vez tenemos las 15 barretas lo que haremos será estirar y unir con un punto deslizado 1 2 y 3 en la tercera vareta de inicio ahora la segunda vuelta lo que haremos será levantar tres puntos de cadena y saltaremos un punto y en el siguiente atravesaremos el ganchillo y con punto deslizado haremos esta pequeña onda de nuevo 1 2 y 3 puntos de cadena saltaremos 1 y en el siguiente atravesaremos el ganchillo y punto deslizado y así trabajaremos durante toda la vuelta nos tienen que quedar 5 8 ondas vale 8 argollas de estas mirar 1 2 3 4 5 6 7 y ahora terminaremos con tres cadenas y aquí donde hemos iniciado pues con un punto deslizado cerraremos y ahora directamente pasamos a hacer lo que es una vareta en esta primera onda en esta primera orgolla y está entonces vamos a hacer una vareta adentro 2 3 4 así hasta un total de 9 varetas lo tenemos las 9 varetas aquí en la siguiente argollita en la siguiente onda punto deslizado un punto deslizado y ya pasamos de nuevo al siguiente y volveremos a hacer aquí otro pétalo de 9 varetas 2 así hasta llegar a 9 ya veis tenemos otro pétalo formado en el siguiente punto deslizado y volveremos a formar otro pétalo punto deslizado y otro pétalo o sea ahora vendían otras 9 vendían otras 9 varetas hasta finalizar la vuelta cuando ya tenemos los 4 pétalos formados veréis que nos queda aquí una onda haremos punto deslizado y ahora lo que vamos a hacer es tres puntos de cadena 1 2 y 3 y aquí en medio de este pétalo por detrás veis vamos a meter el ganchillo mira aquí abajo y con punto deslizado sacaremos de nuevo 1 2 3 cadenas aquí en medio donde tenemos tenemos el punto deslizado que hemos hecho pasaremos y haremos otro punto deslizado 1 2 y 3 cadenas de nuevo aquí en medio del pétalo volveremos a clavar el ganchillo 1 2 por aquí detrás sacamos punto deslizado 1 2 y 3 estamos haciendo para poder sacar todos los pétalos que van a ir ahora en la segunda fila entonces ahora aquí donde hemos hecho el punto deslizado volveremos a clavar punto sacaremos de nuevo 1 2 y 3 puntos de cadena en medio del pétalo clavaremos mirar mirar que os quede bien claro 1 2 y 3 sin apretar nada al punto y llegaremos aquí donde tenemos este punto que hemos hecho que es un punto deslizado pues volvemos a clavar y sacamos 1 2 y 3 ahora el siguiente en medio del pétalo 1 2 y 3 lo mismo aquí donde hemos comenzado pues clavamos y sacamos con punto deslizado y nos tienen que quedar 8 igual 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y ahora aquí donde hemos hecho las cadenas vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí en esta primera vuelta bueno en esta segunda vuelta donde hemos hecho los pétalos vamos a formar otros pétalos otros cuatro pétalos y volveremos otra vez a coger para vareta y de nuevo vamos a realizar otras nueve varetas una 2 3 4 5 6 7 8 y 9 en la siguiente tanda de las tres cadenas que hemos hecho punto deslizado y saltamos al siguiente y de nuevo otras nueve y así iremos hasta terminar la vuelta pétalo punto deslizado pétalo punto deslizado pétalo punto deslizado hasta alcanzar otros cuatro pétalos una vez ya tenemos veis los cuatro pétalos formados ahora vamos a hacer en esta siguiente vuelta veis como no yo no voy a cerrar ni nada sino desde aquí mismo vamos a sacar ya en vez de tres puntos de cadena como hemos hecho anteriormente es vamos a hacer 5 2 3 4 y 5 y vamos a hacer lo mismo en medio del pétalo volveremos a clavar que será más fácil en inglés haces así y en medio clavar perdón que se ha salido clavar y sacáis ahora 1 2 3 4 y 5 volvemos en medio del pétalo y hacemos 1 2 3 4 y 5 volvemos en medio del pétalo y hacemos 1 2 3 4 y 5 en el punto deslizado sacamos deslizamos 1 2 3 4 y 5 en medio del pétalo vestir es así un poco para abajo en medio deslizamos 1 2 3 4 y 5 en medio del pétalo 1 2 3 4 5 en medio del pétalo 1 2 3 4 5 en medio del pétalo 3 y 5 donde hemos comenzado estas estas vueltas las he querido grabar enteras para que no tengáis ninguna pérdida y de nuevo os tendrán que quedar 8 ondas 8 argollitas y ahora en esta vuelta solamente vamos a hacer siete varetas introduciremos veis que me ha introducido con un punto deslizado y ahora vamos a tejer siete aretas una 2 3 4 5 6 7 y ahora aquí en este mismo sitio terminaremos con punto deslizado y ya pasamos a la siguiente argollita y volveremos otra vez a hacer otras siete varetas terminaremos con punto deslizado vale una dos 2 4 5 6 7 terminamos con punto deslizado en el mismo y pasamos al siguiente con punto deslizado y comenzamos de nuevo vale 7 hasta terminar la vuelta y una vez hemos formado los ocho pétalos pues nada terminamos con un punto deslizado y ya hemos terminado con este color cortaremos el hilo y ya hemos formado la florecilla ahora vamos a hacer el cuadrado y para hacer el cuadrado yo he hecho eso depende ya vosotras la combinación de color de colores que queráis vale y entonces lo que haremos será comenzar pues por este mismo sitio donde hemos terminado o por aquí mismo mirar comenzamos por aquí veis atravesamos por este pétalo por donde hemos tenemos este punto de deslizado cogemos y vamos a sacar hilo y haremos otros cinco puntos de cadena vamos ahora otra vez al rodear todos los pétalos 1 2 3 4 y 5 engancharemos bien iremos al siguiente veis el pétalo pues aquí donde tenemos el punto deslizado sacamos vale y de nuevo uno dos tres cuatro y cinco aquí donde hace la onda veis por aquí uno dos tres cuatro y cinco y de nuevo donde hace aquí la onda atravesamos el ganchillo uno dos tres cuatro y cinco lo mismo vamos atravesando os aconsejo que no los puntos no los apretamos mucho 1 2 3 4 y 5 de nuevo al siguiente pétalo 1 2 3 4 y 5 al siguiente 1 2 3 4 5 aquí veis que os quede bien claro por favor por favor sacamos es que este hilo sabéis qué pasa que se abre muchísimo este algodón y de nuevo el último es uno dos tres cuatro y cinco y aquí con punto de deslizado cerramos cerramos vale esperar que lo cerrado muy mal cogeremos bien el hilo y donde hemos comenzado engancharemos y cerraremos una vez estamos aquí lo que vamos a hacer es subir tres cadenas y vamos a comenzar a hacer lo que es alrededor y comenzaremos por la esquina entonces subimos tres cadenas y aquí en esta primera argolleo haremos una y dos barretas dos cadenas y una y dos barretas y una tercera ahora ahora dos puntos de cadena uno y dos dos saltamos al siguiente y otras tres barretas una dos y tres dos dos cadenas saltamos al siguiente y viene otra esquina una dos tres dos cadenas una dos y tres en el mismo 6 y así ahora nos tocaría una normal de tres otra esquina una normal otra esquina y una normal y terminaríamos la vuelta terminaremos la vuelta con dos puntos de cadena y aquí en la tercera cadena del inicio que hemos hecho con punto deslizado vale cerraremos y cortaremos el hilo y ahora vamos a hacer lo que es en blanco voy a hacer y harán dos vueltas en blanco o vosotros podéis hacer lo que las que queráis y no os preocupéis eso yo digo dos pero que podéis hacer como si lo queréis hacer de 6 entonces aquí veis en una esquina de estas que donde hemos terminado cogeremos así el hilo para perderlo con este y cogeremos levantaremos otros tres puntos de cadena y volveremos a hacer lo mismo 1 1 2 varetas dos cadenas una y dos y otras tres varetas una 2 2 y 3 2 cadenas ya saltamos al siguiente hueco y tres varetas una 2 2 3 2 cadenas otro hueco 1 2 y tres una y dos cadenas y la esquina que serán tres varetas 2 cadenas y tres varetas y así con estas vueltas pues o bien hacéis dos o bien hacéis lo que queráis tenéis que dar la vuelta luego volverán a comenzar como hemos comenzado está sin cortar el hilo y así hasta terminar lo que el cuadro que vosotras queráis ahora os enseñaré a unir un cuadro a unir los cuadros de mi forma lo que a mí la que más me gusta un poco o iremos los cuadros de la siguiente manera hay muchas formas de unir los cuadros yo es la que más me gusta a mí un y porque queda como una cadena así en medio es un poco no es complicado sino un poco intringulis pero bueno entonces comenzaremos por aquí por la esquina por este primer punto y cogeremos por medio de la espiga y cogemos hilo y sacamos os estoy haciendo con verde para que vosotras lo veáis y aquí en este primer punto de la siguiente esquina pasamos por medio de la espiga y tiramos para abajo cogeremos y sacaremos hilo con cuidadito sacamos el hilo y deslizamos se trata de deslizar los puntos vale ahora pasamos por el segundo igual por aquí por el medio de la espiga y el siguiente lo mismo por aquí por medio de la esquina pero en vez de cogerlo así vamos a cogerlo para abajo y pasamos es todo por un lado por el otro y por éste de nuevo al siguiente por aquí el siguiente por bajo y cogemos el hilo pagamos por un lado pasamos por el otro y deslizamos por este primero y como se abre el punto se abre el hilo de nuevo pasamos por la espiga por el medio de la espiga tirando para abajo veis cogemos uno cogemos otro y otro de nuevo lo mismo por aquí por el siguiente por bajo lo enganchamos hay más fácil ese pero todo depende de lo que os gusta vosotras enganchamos a mí me ha gustado está pasamos por un lado pasamos por el otro quedar que no lo cogido bien vamos vamos de nuevo por aquí por aquí bajo y ahora uno dos y tres pasamos 1 el otro por bajo y ahora echamos uno el siguiente y el siguiente y así veis se queda veis este tipo de de cadena y queda muy bonito vale os voy a enseñar otra por el que no me digáis y maria jose es que lo has hecho muy difícil la siguiente es muy fácil y son puntos deslizando pero no queda tan bonita me entendéis lo que os quiero decir luego hay más de hay muchas más por internet que podéis le cogemos de nuevo lo mismo desde una esquina si tenemos hecho dos puntos de cadena pues ya sabéis que es en uno desde un punto hasta el otro pues bien deslizaremos así pasamos deslizamos pasamos deslizamos volvemos al siguiente pasamos deslizamos y aquí uno y dos y así se os quedará unido hombre con él con el hilo en blanco vale con el hilo del mismo color si no se quedará y un chorro como eso os lo hago para que veáis cómo queda y bueno ya hay miles más vale pues nada espero que os haya gustado el tutorial muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y os espero el domingo con otro tutorial que haremos vale pues nada hasta el miércoles ya no lo veáis bueno ya no lo veo